Hola, la decisión del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés por décima vez y dejarlos en el nivel del 4% fue sin lugar a dudas el evento principal de los mercados durante la semana pasada. Su presidenta, Christine Lagarde, además señaló o apuntó que probablemente esta sería la última subida de tipos de interés, lo cual dejaría al Banco Central Europeo con la única herramienta de la reducción de su balance para controlar los precios y llevarlos a ese objetivo del 2%. Objetivo que, acorde a las previsiones del Banco Central Europeo, no se alcanzaría hasta el año 2025, pese a que los datos macro siguen siendo bastante débiles en la eurozona y algunos países como Alemania coquetean con la recesión. La situación contrasta significativamente con Estados Unidos, donde la economía norteamericana sigue mostrando signos de fortaleza y donde la inflación, al menos en su versión subyacente, sigue moderándose y se situó en el mes de agosto en el 4,3%. Por todo ello pensamos que el Banco Central de Estados Unidos, la FED, no modificará los tipos de interés en la reunión de esta semana y que esperará a noviembre para comprobar si necesita hacer algún ajuste más. La reacción en el mercado ha sido un tanto equívoca, puesto que pese a que estamos al final del ciclo de subida de tipos de interés. Las tires exigidas a los bonos gubernamentales siguieron subiendo. Ya tenemos, por ejemplo, al Treasury norteamericano en el 4,3%, al Bonnareván en el 2,7% y al Bonn Española de 10 años en el 3,75%. En las bolsas caídas para los índices norteamericanos, lastrados por el sector de tecnología y donde brilló precisamente un sector defensivo como es el de Utilities. Y en Europa fueron los bancos los que guiaron a las alzas y aoparon a rentabilidades positivas a algunos índices como el IBEX 35 o el Fusil Londinés. En los próximos cinco días tendremos avalancha de reuniones de bancos centrales. Estaría por un lado la FED, pero también tendríamos reuniones del Banco Central de Inglaterra, del Banco Central de Japón o del Banco Central de Brasil. Y también estaremos muy atentos a los PMIs de esta semana para comprobar cuál es la resiliencia o cómo de fuertes se mantienen las economías a nivel mundial.